Música Teníamos un sentimiento que lo transmitimos con nuestra música siempre vinculado a la minería y a la gente minera. Música Dicen que es la colchoneta más grande de todo España. Música Ahora bajamos todos, acompañados de la banda, a buscar al santo a la iglesia. Una vez aquí, la banda toca la típica danza al santo y se va pasando por debajo del santo. Música Y os lo estamos pasando pipa. Estupendamente. El secreto está en coger la paceta, estirarla un poco y dejarla que caiga, tumbada para que se haga bien por los lados. Música Llegó el esperado fin de semana. Resucitamos y nos vamos de fiesta. Hoy les llevamos hasta Toral, en León. Les vamos a meter en la fiesta de la espuma. Les vamos a engatusar con magia y les vamos a entretener con la mejor música. O por lo menos, con la más animada. Música Menúa tarde refrescante empieza la fiesta de San Cristóbal en Toral de los Vados. Bueno, ¿cómo empezamos la fiesta, amiguete? En la fiesta de la espuma, ¿verdad? Bien. Bien. Está bien. Está todo mojado. En la fiesta de la espuma estáis todos aquí a tope, ¿eh? Sí. Bueno, empezamos bien, San Cristóbal. Sí. ¿Tenéis ganas de que llegara la fiesta de Toral? Sí. Sí. Bueno, ¿qué habéis hecho hasta ahora? Habéis tenido actividades y ahora la fiesta de las que te gustan, ¿no? ¿No? Refrescante en esta tarde de calor, ¿no? Sí. Su show es un auténtico espectáculo con la magia de calle. Toda su técnica de catación de la atención, el manejo de un público heterogéneo y la realización de juegos con impacto es perfectamente extrapolable a cualquier show. Raúl Camagüey estuvo conquistando al público en las calles de Toral de los Vados. Me dedico a esto hace 28 años y hace cinco años que me dedico a hacer magia de calle, a dedicarme específicamente a trabajar en una plaza, en una calle, donde haya más de cinco personas, vaya. La formación musical asturiana espanta a la gente, es todo un símbolo para las movilizaciones mineras. Muchos de sus temas han servido como hino a las protestas del sector organizadas en los últimos tiempos. Y de Asturias a Valencia, banda formada en la capital del Turia en 1980 entre amigos. Su imagen descarada, irreverente, con las túnicas y las estolas de fraile, unida a su delirante concierto, les ha convertido en un grupo reclamado para ver en directo. La plantilla la vamos renovando, va entrando gente, conforme la gente se va cansando, se va agotando, tiene otras cosas que hacer. Y entonces la diferencia con otros grupos es que tú tienes a cualquier otro grupo y la cabeza visible es uno o son dos y la identificas por la cara. La historia de los inhumano no es una cara, es una fiesta, una historia, las túnicas, el vestuario. Y para terminar el fin de semana, en las fiestas de Toral de los Vados, nos vamos a refrescar el cuerpo. No creáis que no estamos en Toral de los Vados. Esto no es un concierto de One Direction. Por la cola que tenemos, es porque todos estos amigos quieren subirse al tobogán más grande del mundo. Esta pista súper atractiva hoy aquí en Toral, ¿esto qué es? Dicen que es la colchoneta más grande de todo España. ¿Eso es verdad? ¿Quién lo certifica? A ver, ¿quién me lo dice a mí? ¿Es verdad, de verdad? Nosotros no lo sabemos, son los rumores. Ah, son los rumores. ¿Cuánto mide? 20 metros. Vale, pues primero lo complicado es subirse, pero luego bajar es un momento, ¿no? Sí. En un segundo ya estamos abajo. Mi amigo Diego viene preparado a tope. Para poner punto y final a la fiesta de San Cristóbal en Toral, ¿cómo han sido estos días? Bien. ¿Bien? ¿Pero bien, bien? ¿Cómo de bien? A ver. Sí, muy bien. ¿Qué has hecho? Jugar, las colchonetas, ir a la fiesta. Y hoy estáis esperando este día porque es un día grande, grande, porque tenemos aquí un montón de hinchales, ¿no? Sí. Bueno, los hay grandes y pequeños, ¿no? ¿Tienes ganas de subirte a esta que está ahí al lado? La de aquella igual. ¿Cuál es aquella? La grande. ¿Cómo le llaman? ¿De qué? ¿El tobogán más grande del mundo? Sí. Es lo que dicen, ¿no? Pero es más fácil esta, ¿no? Sí. ¿Pero cómo es este que juega? A ver, cuéntanos. Hay que subirse y bajarse y pegarse un chapuzón, ¿no? Sí. Además, vienes preparado con las gafas incluidas. Sí, pero es que después, cuando desmontan estas, voy a ir para el río. Bueno, ¿y qué vas a hacer allí? Nadar y hacer juegos. No, no, es que el día está para eso, ¿no? A ver, pues a pegar esos dos chapuzón meca. No, no, es que el día está para eso. Inhumano sería quedarnos hoy en casa. ¿Cómo nos vamos a privar del placer de acompañar una procesión a ritmo de jota castellana? Y si no están las reinas de la fiesta en el cortejo de esa procesión, es que algo raro está pasando. Vean, si no, las imágenes de Quintanar de la Sierra, en Burgos. Estamos en Quintanar de la Sierra, que está celebrando sus fiestas patronales y hoy está teniendo lugar uno de los actos más típicos, la procesión y baile con el santo patrón del municipio San Cristóbal. Estamos con Marta Montero, reina de estas fiestas de San Cristóbal. Bueno, Marta, ¿cómo se siente al ser la reina de las fiestas del pueblo? Pues muy orgullosa de representar al pueblo y pues con muchas ganas y ilusión de que pasen estas fiestas. ¿Qué es lo más bonito de ser reina de las fiestas? Pues yo creo que representar a todo el mundo, ¿no? Que sientas que puedes representar a todo el mundo, sí. Sí, es lo más bonito y pues vivirlas de una forma diferente, acompañando al ayuntamiento y viviendo desde el balcón, bonito, sí. ¿Cuál es el acto que más te gusta a ti de estas fiestas? Pues la pinga del mayo, sin duda alguna, que fue ayer. Lo más bonito, donde se comienzan las fiestas, es la parte más bonita, sí. Bueno, estamos con las damas de las fiestas de Quintana Roo. Hola, chicas. Hola. ¿Presentaros un poquito? Bueno, yo soy Alicia. Yo soy Andrea. Yo otra Andrea. Y yo Rebeca. Bueno, chicas, imaginaos que muy contentas, ¿no?, por estar aquí en las fiestas de vuestro pueblo y ser damas de las fiestas. Sí, sí, contentísima y súper orgullosa. Sí, bueno, muy contentas de representar al pueblo. Y a todos los que somos de aquí y los que no, también. Sí, estamos muy orgullosas de representar esto en Quintana Roo. ¿Qué es lo que más gusta de las fiestas del pueblo? La pingada del mayo. Sí, las carrozas. La pingada del mayo y el baile al santo. Las carrozas. ¿Nos podéis contar un poco en qué consiste esto del baile del santo? Bueno, pues es que yo no soy de aquí, entonces no sé, es la primera vez que lo he. Bueno, pues ahora bajamos todos acompañados de la banda a buscar al santo a la iglesia y luego subimos por aquí detrás y una vez aquí la banda toca la típica danza al santo y se va pasando por debajo del santo. Lo típico es pasar tres veces por debajo del santo. Gracias. 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 Cigales. Gracias. 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 Vamos a ver. Enséñale a la gente tu nuevo peinado. Date la vuelta. A ver. Fíjense ustedes. ¿Y esto por qué te lo has hecho? A ver. Es un rayo. Es un rayo. ¿Y alguien lo lleva? ¿Algún jugador de fútbol? Sí. Cristiano. ¿Que a ti te gusta Cristiano Ronaldo? No. No. Me gusta, me gusta Pepe Rey. Es el mejor portero de este país. Carla, ¿te está gustando la fiesta? Sí. Sí. Tanta tradición hay en cigales como para que se traigan ya los toros desde tan pequeños. Bueno, bueno, bueno. Esto es inmenso. Fíjate. Estas crías lo disfrutan y de todo aquí. ¿Qué horas se han levantado hasta mañana para el toro matutino? Ni han dormido casi toda la noche. ¿Cómo estamos pasándolo aquí? ¡Bien! ¿Les ha cogido alguna vez el toro de momento? ¡No! A ninguna. Pero veo alguno mojado. Si estás mojado, tío. A mí es que me ha mojado. A que te han mojado. Pero no te ha cogido, no te ha corneado por aquí, por la... No, ¿verdad? Yo le he tomado. Pero vamos a ver, esto ya es un arte aquí. Echando la panceta hay que saber. Por supuesto. Y para moverla también. ¿Me enseñas a mí? Vamos a ver. El secreto está en coger la panceta, estirarla un poco y dejarla que caiga. Tumbada para que se haga bien por los lados. Y luego al remover hay que darle vueltas. Cuérgatelo, hombre. ¡Olé ahí! ¡Olé ahí! Yo creo que en el otro lado para compensar. Ahí para compensar. Como los piratas es el oro igual. Entonces dices que hay que coger la silla de eso. Vámonos. Echarla plana. Y no se ha echado sal aquí ni nada. Sí. Luego se echa un poquitín de sal. Porque aquí al caer el aceite se va hasta la sal y hay que echarla después. De todos modos ya echamos un poco aquí para que no vaya a coger el sabor. ¿Verdad? Nosotros somos los que hacemos que está la Peña del Revolcón, la Peña de la Tarusa y el Quinto Costarro. Nosotros nos dedicamos a hacer la panceta. Y venís aquí que evidentemente ayer la fiesta acabó. ¿A qué hora? No ha acabado, claro. Todavía no ha acabado. No, nosotros tenemos la panceta hoy. Mañana está la sardinada y luego pasado la huevada. Me parece que hay una canción para cantar todo lo que se hace aquí, ¿verdad? Habrá que cantarla. Echa, echa, echa. Nos hemos lavar las manos, que lo sepan ustedes. Venimos de Valladolid. Ah, de Valladolid. Venimos invitados por la Peña Lorinal de nuestro amigo Miguel Ángel. Y ha dicho que, oye, que ya tenemos una asociación creada, que nos cierra llana. Y bueno, pues venimos para Cigales y damos un poquillo unas gotillas, unos pasodobles. Y después almorzamos un poquito de panceta. El almuerzo es imprescindible porque si no se mete nada al cuerpo, pues mira, esto no funciona. Hay que... Paella en la Peña Lorinal. Ah, lo vais a comer también. Sí, vamos a comer paella en la Peña Lorinal. Vamos a comer los músicos, madre mía. Oye, que tocamos, comemos, bebemos... No bailan con los otros, pero joder, no joder con los otros. El músico tiene dos virtudes, que sopla para adentro y sopla para afuera. O sea... Lo dedicamos a Castilla y León Televisión, ¿vale? Venga, muchas gracias. Vale, perfecto. Por esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Volveremos a Cigales otra vez. Espero que ustedes también. Sí, hombre. Tengo muchos amigos yo aquí en este pueblo. Claro, que sí. Donde seáis bienvenidos, se vuelve. Muchas gracias. Gracias a todos. Otra tierra con muy buenos caldos es Zamora. Celebraban la Madalena en Moraleja del Vino. Allí estuvimos con sus peñas y vimos cómo se cuidaban haciendo una empanada de récord. Pero antes vamos a ver de dónde viene un instrumento tradicional en Castilla y León. Las castañuelas. Si un instrumento musical es capaz de transmitir alegría, estas son sin duda las castañuelas. De ahí el dicho, estar como una castañuela. Es por ello, por lo que no suelen faltar en las fiestas de Castilla y León. Este pequeño instrumento de percusión, que normalmente llevan los propios bailarines, está considerado, junto a la guitarra, patrimonio cultural de España. Su origen se remonta al año 1000 a.C., cuando ya los fenicios las hacían sonar y se dice que nacieron del chasquido de dos piedras. En un principio estaban formadas por dos palos, dos grandes conchas marinas o dos pedruscos, y su sonido estaba ligado al nacimiento de la danza. Actualmente está compuesta por dos trozos de madera unidos por una cuerda. La castañuela ha ido variando a lo largo de las civilizaciones, mejorando tanto la técnica como el sonido. Pese a la apariencia, tocar una castañuela no es algo sencillo. Los expertos aseguran que son necesarios 10 años y mucha práctica para saber manejarlas correctamente. Desde luego los bailarines tienen un gran mérito cuando bailan y tocan a la vez el instrumento que presume de ser uno de los más antiguos de la humanidad. Hola, esta es Elena y este es Javi. Y estamos en Moraleja del Vino, en la Plaza Mayor, preparando el desfile de las peñas que va a dar inicio a las fiestas de la Magdalena de este año. Muy buena. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo preparado? Todo preparado. ¿Cómo se preparan las fiestas de la Magdalena en Moraleja? A ver. Pues nada, una semana antes hacemos futbito y luego ya, pues nada, aquí en el desfile hacen el pregón y a disfrutar de las fiestas. ¿Qué es esto? ¿Prueba? No. ¿Yo? Venga, Elena, prueba. Yo pruebo. Es la que está de fiesta. Venga, a ver si me emborrachas, eh. Hombre, con un sorbo digo yo que aguantaremos, ¿no? ¿Cuál está? Muy bien. Bueno, supongo que limonada. ¿De qué peña sois? Del rancho. Bueno, y cuéntame, ¿cómo preparáis las fiestas en la Peña del Rancho? ¿Qué pasó? ¿Cómo preparáis las fiestas en la Peña del Rancho? La preparamos con mucha alegría, mucho corazón y mucha ilusión. ¿A qué hora os pusisteis con la limonada? Ayer tarde a las 8 de la tarde. Así me gusta, con tiempo. Para que macere. Para que macere. Es que si no, no sabe nada. Bueno, ¿cuántos días dura la fiesta? Seis días, que a ver si aguantamos. Eso le iba a decir, que a ver cómo hacemos. Sí, porque este alcalde como tiene perra, se cree que los demás también las tenemos. A ver si aguantamos. ¿Y la limonada dura la semana entera o rehacemos? La limonada dura porque tenemos un método tradicional que dura toda la semana. No lo vamos a contar. Ah, no, pero ¿hacéis suficiente para la semana o tenéis que hacer más? Sí, cuando se acaba hacemos más. Hacemos más y más, porque comemos después una vaca de las que historiamos. Vamos, que la limonada es como Simeone, partido a partido. Eh, correcto. Bueno, rancheros, que lo paséis bien. Bueno, decíamos que una semana antes empezamos con el fútbol. Claro. Y luego ya los desfiles de las peñas. Claro. Chicos y chicas, ¿cuántos sois? Pues unos 20 o así, más o menos. Bueno, ¿lleváis siendo de la misma peña desde hace mucho tiempo? Sí, ya llevamos. ¿Y estáis deseando que lleguen las fiestas de la Madalera para reuniros? Efectivamente. ¿Y lo de los lacitos, cómo es? ¿Tú en casa o cada una? A ver, ¿hacéis peñas? Cada uno lo suyo. Hay concurso para ver cómo hace su camiseta. Claro, cada uno se pone aquí lo que quiere. Yo que soy muy moderna, pues me pongo hasta aquí. Javi, por ejemplo, ha cortado la suya en pico. Claro. ¿Tú y los lazos no? No, no, no. No queremos lazos. No, no. Bien firmaditas que van. Claro. Bueno, y antes de nada voy a dedicarle un beso a Don Sancho, ¿eh? Que yo bailo en Don Sancho y soy fiel a Don Sancho, ¿eh? Pues eso, que lo bailes muy bien, Elena. ¡Disfrutad de las fiestas! Vale, venga. A ver, que aquí viene el relevo de moraleja en las fiestas. Me he olvidado contarte una cosa. A ver, esperad un momento, que se nos ha olvidado. Coloca la cuerda. ¡Domingo! 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 Vale, dejamos hablar a Domingo. Que la peña del rancho, ¿sabes? Asamos ahí 30 kilos de sardinas asadas y las regalamos por todo el pueblo. Sí, señor. Pero de toda una vida. O sea, limonada, la ternera, me has dicho también. Y para los toros hacemos la empanada clásica de toda la vida, de 8 metros de larga. ¿No la conoces? No. Por favor. La voy a conocer. Pues vente el domingo. Este año la voy a conocer. El domingo vamos a venir. Tenemos una empanada de 8 metros de larga. Nosotros. Para repartir también. Muy bien. Vamos. Que no me extraña que diga que las fiestas se le hacen largas, porque solo va a preparar comida. Bueno, a ver. Gracias, que os habéis portado muy bien. Peña. Veinte de copas. Veinte de copas. ¿Y ese nombre? No se les ocurrió. Este año hemos puesto a los más grandes en la peña y los más pequeños que estaban otro año se han ido para atrás. Se han ido para otra peña. Bueno, ¿y qué habéis preparado para disfrutar bien de las fiestas en esto? La peña, la peña. La peña la mejor. Las bebidas, todo. Mucho, mucho, mucho. ¿Y en el local qué tal está preparado? ¿Qué habéis metido ahí? Muy bien, muy bien. Tenemos sofás. Sofás, bebidas, comida y atención. ¿Y tenéis carro, tractor o algo? Un vaso y ya. ¿Vosotros sois peña de a pie? Sí. ¿Y qué hace una peña hoy? Pues vemos a la peña. Bailar. Bailar y pasárselo bien. 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 Pues que lo paséis bien, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Adiós. El verano es el momento idóneo para salir a la calle y disfrutar del buen tiempo. Pero seguro que muchos de ustedes aún no saben qué hacer esta semana. Si no han planeado nada y tienen ganas de fiesta, a continuación les damos algunas ideas. Les queremos animar a que se acerquen Abecedas y Arenas de San Pedro en Ávila. Desde el norte de Burgos te recomendamos que pases por las fiestas de Pancorvo y también a ver a los dulzahineros de Tordomar. El León les van a sorprender las fiestas de Villaquilambre y Villamanín. En Herrera de Pisuerga habrá una cangrejada para chuparse los dedos. Y no muy lejos, en la misma capital, Palentina, también están de celebración. Los vecinos de Bercial y de Matabuena quieren pasarlo bien y para ello tienen preparado uno de los mejores programas desde la provincia de Segovia. Felicitamos a los vecinos sorianos de Molinos de Duero, Langosto y Bretún y les invitamos a que compartan con ellos la fiesta. Durante varios días Ciudad Rodrigo celebra su tradicional charrada y tendrán una cita ineludible con Santa Ana en Ledesma, Salamanca. Las fiestas de Santa Cristina de la Polvorosa están plagadas de conciertos, pero no nos olvidamos de Santiago Apóstol en Otero de Bodas, en la provincia de Zamora. Muy conocidas son las vaquillas en Matapozuelos, tanto como las noches de verano en Ventosa de la Cuesta, Valladolid. Hasta aquí por hoy. Recuerden que durante el fin de semana van a poder ver los reportajes más vistosos que hemos emitido a lo largo de la semana. Nos vemos pues a la misma hora. Hasta mañana. Si os vamos a grabar igual, podemos estar aquí toda la noche hablando. ¿Cómo se llama? Estamos muy bien. Al menos me dejarás que te saquen las tomas falsas. Sí, eso sí, porque es lo mejor. Y me dejarás que... ¿Me despides el programa? Para decir un adiós, para decir un adiós. Gente de los pueblos de Castileón. Decimos un adiós a Castileón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!